El primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, fue celebrado con bombos y platillos en la ciudad de Granada, gracias al gobierno sandinista que a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, realizó una mañana y tarde llena de mucha alegría. La actividad se desarrolló en el Centro Turístico de Granada, donde las familias granadinas y visitantes disfrutaron de las músicas y bailes, e interpretó el Colegio Integral Italia y la banda independiente Zones de mi Tierra. La música ejecutada por las marimbas, las cumbias y rancheras, que interpretó el Grupo Musical Fénix, también captó la atención de los asistentes. El gobierno sandinista garantizó la recreación sana a las familias nicaragüenses, especialmente en un fin de semana largo, donde las familias buscan espacios para disfrutar en paz y tranquilidad. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.